Soy Alicia Menéndez, Secretaria de la Junta Arbitral Nacional de Consumo. Los mecanismos con los que cuenta la Administración son tres principalmente. En primer lugar, la función inspectora que conlleva la comprobación de si se han realizado prácticas que puedan ir en contra de lo establecido por las normas para la emisión de la publicidad. En segundo lugar, la Administración cuenta con la legitimación para poder interponer una demanda de cesación de la conducta que consiste en este caso en una comunicación comercial, en una publicidad, siempre que sea contraria a la ley. La Administración, concretamente la Administración estatal y la Administración a través de la Agencia de Consumo, AECOSAN, o a través de las administraciones competentes, están legitimadas para interponer una acción de cesación de esa publicidad y que se está emitiendo que sea contraria a las leyes. El otro mecanismo con el que cuenta la Administración es la autorización previa a la emisión de publicidad en materia de productos sanitarios. Estos son los tres mecanismos o las tres herramientas que cuenta la Administración para hacer frente a la publicidad engañosa o publicidad ilícita en general. Obviamente no es lo mismo un artículo de vestir o un textil que pueda resultar de mala calidad, aunque se hayan lesionado los intereses económicos, cuando está en riesgo la salud. Por eso creo que no solo las Administraciones deben de actuar coordinadamente, las Administraciones que tienen competencia en los diferentes sectores, ya hablo de todo tipo de sectores que intervienen en la prestación del servicio sanitario, hay que regular ahí, habrá que desarrollar adecuadamente las facultades o las competencias que tengan en materia de inspección en todo lo que afecta al desempeño de ese servicio. Incluso la inspección de trabajo, como quienes están desempeñando esos servicios dentro de las clínicas, por ejemplo, el riesgo, la inspección de sanidad, el riesgo que conllevan esos tratamientos, los que pueden inducir a la lesión de los intereses económicos, pero creo que cada vez es más importante la participación de los sectores implicados, como pueden ser los propios colegios profesionales, y cada vez debemos ir más hacia la corregulación, sin la cual es imposible conseguir unos eficientes resultados. Por supuesto, siempre estarán los tribunales de justicia en último término, pero no es lo más inminente y lo que debe de aportar una solución, por eso creo que cada vez deben de estar más presentes los colegios profesionales, incluso los sectores implicados, el sector de los consumidores, o el sector de los pacientes en la regulación o en el control de todo este tipo de publicidad, es a lo que nos estamos refiriendo. Me ha parecido muy interesante lo manifestado en la jornada, y sí que cuando participas en una jornada siempre te quedas con la sensación de que nos faltan todavía muchas cosas por hacer, y que lo que tenemos no es suficiente nunca, está claro, no es suficiente para hacer frente a las dificultades, a las nuevas vulneraciones que se pueden en materia de legislación, de publicidad, que pueden surgir en cada momento. Por supuesto, tenemos que seguir evolucionando, y como he dicho, es indispensable la participación de los sectores y del colegio profesional, que son los que tienen identificados más los problemas, y a lo mejor los que saben, son capaces también de aportar las soluciones más rápidas, o cómo conseguir, no cómo conseguir, eso lo tiene que poner la administración, sino a dónde debemos de ir para proteger sobre todo la salud de los consumidores.